Pero en cambio he sufrido mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que tan lejos de mí has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más Es tampoco lo que falta para irme con la muerte Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste Porque siempre me quisiste, sé que me perdonarás Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Pero en cambio he sufrido mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que tan lejos de mí has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida No sé por qué te perdí, no sé por qué te perdí, no sé por qué te perdí